el amor pero regresando a temas un poquito más terrenales demasiado terrenales y psicológicos vámonos con la otra propuesta de cine de arte de esta semana se trata de una cuenta autobiográfica de la escultora Camille Claude interpretada por Juliette Binoche en este largometraje del celebrado realizador francés Bruno Dumont y bueno, cuenta la historia de como la familia de Camille la internó en un psiquiátrico por problemas de la cabeza y pues esta película trata sobre la pugna que sufre entre el tiempo que se queda ahí el no poder esculpir y entre que tiene que esperar la visita de un pariente que puede o no puede ser su salvación y bueno, recordando un poquito el trabajo de Mademoiselle Binoche quien ganó el Oscar a Mejor Actriz Secundaria por su papel en el paciente inglés allá en los lejanos años de 1997 pues repasemos un poquito su biografía la actriz también se le reconoce por interpretar papeles en cintas como la primera entrega de la trilogía de tres colores Trois Colors Blue o Tres Colores Azul del celebrado cineasta Christoph Kieslowski también realizó papeles en películas como La insoportable levedad del ser esa película que pues representó el cumbre del erotismo en, pues ahora sí que a principios de los años noventas dirigida por Philip Kaufman donde realizó candentes escenas con el actor de actores Daniel Day-Lewis y bueno, a Mademoiselle Binoche también la recordamos por papeles como Dan en la vida real donde hizo, pues, Mancuerna Romántico con nada más y nada menos que Steve Carell sí, Dan en la vida real es esa película que ustedes recuerdan por el, por ese chistoso póster donde Steve Carell está acostado en una cama de hot cakes y pues bueno, Mademoiselle Binoche se le reconoce también por ser una actriz que pues no acepta cualquier papel una de las anécdotas muy especiales es que el mismísimo Steven Spielberg quería que hiciera el papel pues de la paleontóloga la que es novia de Alan Grant en Jurassic Park y Juliette Binoche le puso una sencilla condición o soy uno de los dinosaurios o no hago tu película tal vez porque no quiso ver mucho el potencial comercial de esta, de esta cinta que pues todos amamos y todos queremos o pues simplemente se perdió de una gran oportunidad o pues no, pues no tuvo las ganas de hacerlo pero qué ironía de ironías ahora a Mademoiselle Junior Binoche la vamos a ver en el remake de Godzilla el año que entra se estrena otro remake de Godzilla que esta vez promete ser un poquito más fiel a sus orígenes japoneses no tanto como la infame versión que vimos en el 98 de los creadores del día de la independencia donde Godzilla ponía huevitos y sus bebés salían del cascarón y se hacía un merequetengue en Nueva York tipo Jurassic Park pero sin ninguna justificación pero bueno disfruten de esta gran actuación de Mademoiselle Junior Binoche en Camille Clubé ¡Gracias! ¡Gracias!